Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva cita de este FUTWOLF. Estamos a unos 40 kilómetros de Rosario. Esto es Campo Timbú, un lugar hermoso, precioso, para no buscar excusas y para divertirnos jugando este nuevo deporte, que ya está superinstalado en la Argentina. Hoy es imposible que uno gane. Nunca jugué contra tres rivales tan bien pinchados como los que les voy a presentar. Pablo de Sombe. ¿Pablito? ¿Cómo te va? ¿Ariel Graciani? No. Pablo Leo Díaz. Un arquero, un goleador, una estratega, pero ninguno vino tan bien pinchado como ustedes. Tremendo esto. Bárbaro la ropa que nos han dado. Un espectáculo. Y modelo. Con la pinta arrancamos bien. Vamos a ver cómo terminamos. Hicieron los tres inferiores en Newell's. Sí, los tres en Newell's, sí. Arrancamos en sexta, quinta, hasta, bueno, llegada a la primera. Pero vos sos un año más chico o un año más grande? Un año más chico. Un año más chico. ¿Y se han enfrentado? Varias veces. ¿Sí? Y, bueno, preguntale, no sé. Contame, dale. Hemos enfrentado varias veces, ¿no? En Clásicos, en Santa Fe. En Unión Colón. En Unión Colón. Por ejemplo, cara a cara. Un Leo Díaz, este, Pablo de Sombre. Cuénteme. Sí, muy técnico él. Muy técnico, nada de lo rústico, de estar muy fuerte. Así que había que pararse, tranquilo. Ok, ¿te hizo un gol? Parar y mirarla, nomás. No, pero este le pega bien. Dale, pará que yo me quiero orientar. ¿A qué hoyo hay que tirarle? ¿A qué hoyo? Al blanco aquel. ¿Aquí, allá? Allá, mirá acá. Allá tenés la bandera. Vamos, ¿eh? Leo Díaz. ¡Eh, Leo! ¡Eh, Leo, sí! Tiene la manera de pegarle intacta. Yo creo que va el ganador a... No, ya me le chuseaste automáticamente. ¿Cómo se paró? No, este le pega bien. No, le pega bien. No, le pega bien. No, me agarre bien. Le pego bien, padre. Te lo digo, siempre le pego bien. No me agarre bien que va a salir con el que un churro. La boina de carrizo era. ¡Ah, mirá qué lejos le tiró! No. Tenía que haber alguien que corra la pelota. Y yo, guarda con los árboles. Pero olvidate, ya está, ya está. Vamos a jugar por el segundo puesto nosotros. Yo no voy a jugar por el segundo. Yo voy a jugar por el tercero. Así que a uno le voy a ganar seguro. Si pierdo con ese, me voy a encaminar. Te pega bien, Leo. ¿Cómo está Ariel? Decime antes de que patee. No lo vi. Vamos a ver ahora cómo está. Dale, ya te digo. Apenas le pega. Un pelal ahí, un pelal, mirá. ¡No! Pero igual, sirve. Pero igual, la fuerza está bien. Acá no hay que levantarla mucho. Mirá, es más, quedó adelante nuestro, Leo. Sí, mandá el camión para la arena. No sé si nos quedó adelante, Pablo. Mirá. Pegale derecho, Leo. Ojo, la arena esta. ¡Ah, la arena, te dije! Vale, pasa, 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 pasa. ¡Qué suerte que tiene, Leo! Bien, obviamente. Bien, Pablo, bien, Pablo. Ahí se tiró, mirá. No, no, no. No te la acomodó. Te están boicoteando ahí. Más o menos, ¿no? Ariel. A ver, mono. Se fue, sabés adónde, ¿no? Pará, es buenísima. No, se fue. Mirá, 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 mirá. ¡La metí! ¡Uy! ¿Cerca? Sí, se me fue a 20 metros. Vamos, Pablo. ¡Fuerte, fuerte! ¡Ojo ahí! Ojo con el miento, Pablo. Sí. No. La metiste, boludo. No, bueno. Tranquilo, no. No muy fuerte, mirá que corre. Uy, no cagó acá. Nada. No, no entro, se va. Me abrió. Iba bien y se abrió. Pues bien, ¿eh? ¿Voy yo, Ariel? Sí, va vos. No te quedé corto. No. Bien, bien. Sabés que iba bien, ¿no? No. Se abrió para acá, pero iba bien. Fija, el jugo, güey. Fija, fija. Fija, fija. Fija, fija. Fija, 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 Ariel. Estás para Verdi, ¿eh? Estoy nervioso. El único goleador de... Bueno, Pablo también. Pablo goleador. He hecho alguno, ¿eh? ¡Ay! Se me fue. Pablo, ¿la corremos? No, no se puede. Tiene jugada ahí. Vas para Verdi. Ah, muy fuerte, chico. Se me fue. Buena. No te puedo. Buena, Leo. Te ganó el Leo, por favor. Pará que primer hoyo, primer hoyo. Voy yo. Estamos entrando en calor. Estamos entrando en calor. No, ya hay que ir a la pirinola. Claro. Qué, Pablo. Uy, estoy como abómonos. Uy, uy, uy. Por lo menos me quiero quedar corto para quedar lado. Nada más. Y yo prefiero quedarme corto y no largo. Ahí está. No, mirá lo que me dices. No, ¿y en esta no es por el reloj? No, en el tercer hoyo. Mirá que el tipo se cansó de hacer goles, ¿eh? No, y el otro también. Mirá cómo es la cancha luego. ¿Vale sí? No, no vale pisarla. Es golpe. No es pisándola. Seis, mono. Mono. Qué bárbaro. Seis, che. Esto recién empieza. Todavía estamos calentando un poquito de motores, calentando a tobillo. Vamos a contar a la gente. Tenemos por ahora cuatro golpes en el señor Díaz, el señor González. Seis para el señor Pablito Besombe. Seis para el gran goleador Ariel Graziani. El mejor gol de la carrera de Graziani, ¿cuál fue? Sí, yo creo que hubo varios lindos, pero el que más reconocimiento se me dio fue por el de gola a Boca en la Bombonera. Claro. Cuando estaba con Barcelona en la Copa Libertadores. ¿El de Pablo Besombe? Sí, varios. El de Racing a Independiente en el Clásico que se cortó la luz. Ah, claro. Ganamos 3 a 1. Y a Leo Díaz, ¿qué le preguntamos? ¿Una burrada o una tajada? El mejor gol mío fue el de Celso Ayala de mitad de cancha. Ahí si lo buscan lo van a encontrar. ¿Terrible? River, Colón, Copa Libertadores. Y a tajada, pues hacemos una... Y a tajada, gracias a Dios tuve varias, sí. En Independiente, tuve una línea contra Arsenal. No, 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 se casi se rebala, pero se acomodó bien, mirá. Vamos al zurdo, a ver. Bien, bien, Ariel. Ay, se frenó. No, pero le metiste un balinazo. Te digo, empezó a calentar motores, Gracián, y me preocupo. No, increíble. Ah, pues me arrimo al ojo y le erro. Uy, pero la distancia que tomó. Mirá dónde fue. ¿Señora? Pobre chica, ese es el peor de la chica. No, pero no era por vos, porque siempre cuando la tirás al baldeo decís, señora. Leo, acá hay un secreto, acá fuerte. Ojo, ojo que corre. Ojo que corre. Yo te diría que apuntes a los árboles. Está bien, está bien. ¿Qué caída acá? Me parece que hay que apuntar más para el lado de los árboles. Está buena esa, ¿eh? Yo te voy a decir una cosa, mi pelota está desinflada, no corre como esa. No, pero mirá donde se me fue. Se me fue, se me fue. Ahora lo único que me falta es que le pegue a la pelota esa. Pregá, pregá. Pará, bueno. De vuelta. De mucha fuerza, ni volverse loco. Yo quedo siempre cerca y después... Bueno, bien, bien. ¿Por dónde decís que hay que ir? Esos dos palos que están ahí, esos dos árboles, hay un montón. Pero a esta distancia ahí, yo le voy a pegar. Que pase por entre medio de los dos y llegue cerca de la banda. Guarda los árboles. ¿Escuchaste? Dale, Pablo, que está la tuya, ¿eh? Mirá por arriba de los árboles, Pablo. No, sabés qué, está bien lo que hizo. Está desinflado. Por para el costado y no por los árboles. No, mirá el tiro que metió. Pasó. Muy bien, Pablo. Muy bien. Buen tiro. Abra vos, esto, no es fácil, ¿eh? No fue tan malo mi primer tiro, ¿viste? Mirá dónde quedé, adelante del otro. Si no te cae, queda. No, me cayó un poco. Era por estos dos árboles, ¿eh? Ojo si la puedo meter. No, pero te lo chagüen, Pablo. No, te lo chagüen, Pablo. No, te lo chagüen, Pablo. No, te lo chagüen, ¿no? Ah, es muy de puntín. No, vale, no, puntín. Ahora, la vamos a arrimar. Voy, Ariel. Vale. ¡No! Señora. Fuya, fuya. ¡Otra vez! ¿Señora? ¿Por qué le pegás tan fuerte? ¿Por qué, querido? Pablo, Pablo. Es fácil el tiro, metele tranquilo. ¿Sí, no? Sí. Ah, chaje. Se abre, se abre, se abre. Aparte, ¿cómo corre acá? Mirá, ¿en dónde se va? Suerte, ¿eh? Mirá, mirá, Leo Díaz, ¿cómo estás? No, este. No, este. Deleno. Si querés entrar, pero si no, quedate ahí nomás. Por favor. Míralo. Oh, muy molido. Ojo a la cámara, Pablo. Ah, ahí pasó. Qué lástima. Qué bien, Pablo. Está metido. Es un golpe seco, mirá. Mirá vos cómo me pegó en este palito. Ah, sí, 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 sí. Pablo, te digo algo. Graziani se ríe cuando ve que la pelota no ingresa después de un golpe turco. Yo quiero que lo sepas. No, no, yo lo veo. Igual después lo tengo que llevar. Pablo, de nuevo. Claro, quedó más atrás. Y ahí el goleador no puede faltar, ¿eh? Ay, tío, si errás acá, me voy. No juego más. Vamos a ir a jugar el tercer hoyo, donde ustedes van a jugar por un Casio. ¿Verdad? Que tenemos que Casio Edifice les puede tocar al que mejor ejecute el primer golpe. Ya lo voy a mostrar en cámara. Justo ahora. Primer golpe del hoyo que viene, inmediatamente se llevan a alguno, a los tres, este Casio Edifice. Yo no juego con el reloj, sí juego y sigo la competencia. ¿Les parece bien? El del tercer puesto no tiene premio. No. No. Te viste rosca. Qué lindo. Rosca. Guarda la cámara. Uy. Esperá que frene. Fren ahí. Yo le doy con el... Vamos, Leo. Acordate de lo que te dije. Ay, qué linda la bajadita. Vamos. Chau, chau, adiós. Esperá, 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 porque no cae. No, no, más bien la de Leo. Hasta esa suerte. Eh, buena la de Leo. Sube la de Leo, mirá. Che, te digo algo. Este golpe te hace ganar o perder un reloj. Uy, te metió presión, mono. Este golpe. Y es un Casio Edifice aparte, ¿eh? No, señor. Se le abrió por zurdo. Qué lástima, ¿eh? A ver, salvo que peguen un árbol y venga. Ojo, ¿eh? Qué ojo, ¿eh? Qué bien, qué bien. Ay, 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 la playa. Agarró la caída, me parece. Sí, pero fue más fuerte, ¿eh? No, pero se va a llevar. Agarró la caída. Ganó el Leo. Ahí me trae el bus. Mirá dónde la patié. Casio Edifice para el señor Leo Díaz. Que sigue mostrando categoría y buena pegada. Mirá dónde lojamos eso. Mirá, mirá, mirá. Lo caliente que está. ¡Eh, eh, ladrón! ¿Cómo daste la pelota? Esto lo vas a ver vos nomás. Te emboco de acá. Está calentando, Pablo. Dale, Pablo. Va esa. Qué bien. Lo emboco, lo emboco. ¡No! No, no, no. Pará, pará, pará. No puedo creer. Bueno. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Qué suerte. Hay un ganador. Porque le di un poquito de... Un poquito de rosca. Uy, me agarra la bajada. No, no, no. Queda, 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 queda. Queda porque no tiene fuerza. Queda ahí, ¿eh? Vamos, Leo, ¿eh? Escuchá, esto va a salir al aire. No puede ganar a un arquero. No, es lo que yo decía antes. No puede ganar a un arquero. Nos tapó la boca. Es una locura. Mirá, mirá, mirá. Para que haga así. Para que se gire. Vaya. Esa ramita te ayudó. Sí, pero mirá. Se va, se va. Basta. Basta. ¿Cómo se mueve? Terrible, ¿eh? Y la toqué. Nadie la espera tranquilo. Es buena. Es muy buena. No. No. Qué lástima a vos. Mira lo que se le abrió. Qué lástima. Dios es justo. Dale, vos. Qué tranquilo, sigue esperando a Graciani, ¿eh? ¿Qué nos va a pasar? Pero, che. ¿Qué cosa? Cuatro. Ahora vos. Dale. Vamos, fue el tercero. Vamos, que hago par, ¿eh? Va a morir. Tranquilo, tranquilo. Qué bien, mono. No, me quiero morir. Me quiero morir. Me sacaron en la racha. Le caminó. Y decí que te frenó un poquito la cámara. Cuatro. Es un penal esto, Leo. Y se lo hacen al penal, ¿eh? Se lo hacen al penal. Sí. Bueno, voy yo. Pará, pará que voy. Él está acostumbrado a que no... Cuatro. Que no sea gol. Buena, mono. Yo era así, tenía que haber dado antes. Y bueno, pero vas aprendiendo la mania. Vos nunca jugaste al fútbol. No, qué pobre. El único que nunca jugó. Toda la responsabilidad para Besson. Nada, si la erro acá no juego más. Por ahora, falta el último hoyo con Laguna incluida. Diez golpes para mí. Doce golpes para el señor Leo Díaz. Catorce golpes para Diego Graceni que viene sumando y acercándose. Para el 18 voy a andar mejor. Quince para el candidato de la zona. Para el señor Pablo Besson. Falta el peor hoyo, ¿no? Falta el peor hoyo. Y siempre se define obviamente en el último, así que... Cualquiera puede ganar. Sí, sí. Yo lo veo bien a Ariel. Ariel, sí. Agarró confianza. ¿Alguna alguna vez se ambicionó o soñó con ser conductor de televisión? Pablo. Sí, me hubiese gustado. Entonces cerrá el bloque vos, vení, dale. Ya está. Muy bien. Ya que lo soñése, cerrame el bloque. Hasta ahora, lo que vieron no es mucho. Lo que viene es lo mejor. Bien, bien. ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Gracias por ver el video. 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 Yo voy a arriesgar. Último, después de que Pablo no voy a salir. Así que ya estoy tranquilo. Quedate, quedate que vas. Ariel, yo te digo algo. Futbolistas en actividad y profesionales del mismo lugar arriesgaron y fueron al agua. ¿Vos dejaste jugar hace cuánto tiempo? 6 años. ¿Estás seguro que vas a arriesgar? Arriesgo. Vamos. Último no salgo. Si ya está Pablo peor que yo. No, no, no. Ahora estoy a un golpe. Vamos a morar. Vamos a morar. Ahora en replay. Abrimos el bloque. Se viene un gran golpe de zurda del señor Graziani. Yo creo que acá Graziani va a mostrar categoría. Al detallato. No sé si no van a la competencia acá. No sé si no tienen la competencia. ¡Ey! Muy bien, Ariel. ¡No, mirá! ¡Arié! Pará, pero te fuiste al bosque. ¿A mí me fuiste? A la cancha de gimnasia. Pasó. Pero fuiste a la búsqueda. Pero para patearla así, pateo yo. El asunto era pasarla. No me dijeron. El champán lo ganó. Sí, Iben. Pero creo que ahora tiene un golpe más. Escucha, yo quiero que no haya problemas. Eh, José Chamflín le dice cómo le quieren pegar. Pájame el tiempo que si yo la tiro y no caigo al agua, me gano un champán. Sí. Listo. Los carteles. Vamos. Así pasa el agua. Señor. Vamos, señor. ¿Cómo? Festeja. Pero festeja. Vamos, vamos. Por ahí viene. Un mite, un mite. Está lleno de agua la flota. Yo te estoy bancando. ¡Echalo del torneo! Sigue finalizando. Uy, no me quedé. No, fue tres dedos. ¿Pasa el límite? No, a dentro. No, ¿qué límite? Va a pasar el límite. Atrás del palo. Y ahora, mono. Dale. Subiste, Ariel. ¿Arién? No, acá qué. No, se subió. No, subió de verdad. No, no puedo creer. No. Uy, qué segundo. Sí. Mira, mira, mira. Va, eh. Gluck cuando... Claro, claro. No. Mira, 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 mira. Entra, entra, entra. No, si entra. No, no, se queda, se queda. Mira, mira, mira. No, se queda. No, se queda. No, dale. Se me fuera mierda. No, comas la agua. Besombe, entregate que estás rodeado. Está bien. Ay, falta fuerza. O pasa. Era un poquito más fuerte. Mira, mira, mira. Quiero ver qué hace, qué hace. Ahora yo te voy a contar un secreto. Después lo voy a... Eh, no te hagas enseñar, pobre. Besombe. Mira, me metí adentro. Eh, eh. Te metiste adentro. Me metí adentro. Eh, mira. Seguí haciéndole caso a Besombe vos. Mira, entró y salió. Y te podés ir de la cancha. ¿Viste? Al agua, al agua. Mirá, mirá, mirá. Vaya, vaya, vaya. Empujás, está. Muy bien. Escuchá, me lativás ya lejos este. ¿Quién te la tiró? Ahí va, igual, igual. No, ahí sé. Yo te digo algo. Yo tengo... Antes del último... Antes del último golpe, yo tengo que decir algo. Cambia ahí. Ah, tiene el agua, tío. Sí. Yo, bueno, no, no. Está bien. ¿Cómo salió? Es arrimado. Está rodeado. 25 puntos. Está rodeado. Que se entregue, está rodeado. ¿Otra vez yo? Vamos, entonces. A ver, Pablo. Corremos el... Uy, se fue. Corran el lago. Corran el lago. No, Pablo, basta de agua. Pablo. Agarrala, agarrala. Pablo, basta con el agua. No se va, no se va, no se va, no se va. Tranquilo que no se va. ¿Aca no mandó a nadie? No, no tiene premio. Sí, no. No, tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Ven, Pablito. Tranquilo. No te va a servir, ¿eh? No te va a servir. Yo soy el mejor, vos, Pablito. No te va a servir. No te va a servir. Escuchame, pará. Ahora ya tengo algo que decir. Pará, antes que patee el señor Graciani, ¿vos tenés algo para contar de él? Sí. Hacelo ahora. Si yo estoy de este lado acá, tengo la pelota acá, y cuando se dan vuelta, la coloco acá. No. Y pateo, ¿vale? No hiciste eso, ¿no? No. ¿Vale o no? ¿Vale? No, creo que no lo hizo. Me duele, me duele. Me duele lo que estás diciendo. ¿Vale o no? Me duele. ¿Vale o no? Yo creo que no vale. Porque no creo que alguien me haga para nada. A mí me duele lo que estás diciendo. Ese resentimiento. Yo le dije. Resentimiento puro. Dejate la delante y yo le dije. No hay grabación. Pero basta de gastarme. No, no, no. La adelantó. Besombe. Te voy a explicar una cosa. Yo partí de arriba de una camioneta. Mirá, se iba a robar dos metros. Besombe, no. Nah, después estás llorando. Nah. Ay, no. Ay, Ariel. Qué lastime, loco. Vamos, Pablo, ¿eh? Adentro. Qué feo la acusación de Besombe. Me quedé mal. Voy a cerrar. Un boicot. Cerrar Besombe. No, no, no. Ya hay una cuestión personal acá. No, no. Está todo bien. No es personal. No digo nada más porque me tiene que llevar. No. Che, vos sabés, Pablo, esa pelota era para mí, me parece. Leo. No verás, Leo. Mirá que estoy ahí un puntito. No, todavía tengo la imagen de subido a la camioneta. No, una cosa que nunca se vio. Tengo su imagen. Nunca se vio. Muy bueno, amor. Excelente, sirve mucho, Ariel. No me agarrás. Vamos, Leo. Ves que yo estoy ahí. Sí, lo puedo mover. Bueno, a ver, cerrás el programa con tu último golpe. Imaginamos que un goleador no va a agarrar esto. ¿Hay chance de agarrar esto? Imposible. No, no, esto no es imposible. ¿Imposible? Es imposible. ¿Seguro? Era verdad. Ah, gracias. Ahí va. Terminamos el juego. Ya se ven los premios para todos porque acá todos ganan. Vamos a contar a la gente que los golpes finales dicen que fueron los siguientes. 15 golpes para mí. Me voy para el lado de Leo Díaz que tiene 19 golpes. Me voy para el lado de Pablo Besombra que tiene 20. Y me dijeron que Graciani por el golpe arriba de la camioneta se va a 15. No puede ser. ¿Cómo? ¿Un menudo? ¿Un menudo? ¿No puede ser? Por supuesto. ¿Con cuánto terminó? Queda pendiente el tema de la trampa que denunció Besombra. Ah, no, no, no. Ah, entonces vamos a hacer una cosa. Está el audio. Te íbamos a arrestar y vas a terminar en 15 por el golpe arriba de la camioneta, pero porque trampeaste, te vas a 32. Terminaste bien. ¿Cómo? ¿Cómo vas a trampear? Y perdiste abajo, arriba. Mirá. Y te ganó Graci, y te ganó Besombra. No, no. Y te ganó Besombra. Pero aparte pasé el lago, me sobró como 20 metros. Mirá, se me arroba a dos metros. 29 y 32, terminó ahora. Regalito de la gente de Hyundai para Lea. Está en auto ahí adentro. Regalito de la gente de Hyundai para Pablo. Muchas gracias. ¿Cuál es Santa Fe? Se lo damos también. Muchas regalitos de la gente de Wellington para Pablo, para Lea también. Gracias a la gente también de Valijas Chicas, de Experiencias Temáticas para todos. Ahí va. Gracias. Muy bien, muchas gracias. ¿Tienen todos? ¿Pueden las cataratas los tres? No, yo no. Bueno, entonces te vas y vos. Bueno. Con todos los vouchers para vos, cataratas y bueno. La gente de Lloyd Suite, un hotel cinco estrellas que hay en cataratas, es un hotel fantástico, que recomiendo, fui con la familia. Tenés dos noches de alojamiento todo pago en el Lloyd Suite, que es un hotel, insisto, fabuloso de cataratas para los tres. Muy bien. Y obviamente nosotros queremos agradecerles por participar en el programa y por la buena onda que han tenido. Gracias, Ariel. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Gracias. Gracias, Dios, querido. Gracias. Gracias por la onda. Y nosotros cerramos el programa y seguramente la semana que viene nos encontramos otra vez haciendo Esto es Fútbol. Lo vio muy canchero a Pablo, pero para canchero bien, ¿eh? Como viste, un tipo que ya decía, no, cállate, tranquilo, vengo, los atiendo a los tres. Canchero y pintón, mirá, parece el papá de Hannah Montana. Eh, no, sí, ¿por qué no? Está bien. ¿Esa es lo que querés inflar a tuya? Ojo. No, esta tiene un chip. Para ver el chip de los ojos. Contro remoto la manera de uso. ¿Es verdad que busca los que más carne tiene, el lobo? Sí, sí. Espérselo. Pues no, son flacos. Perdón, hice una seña que no debía. Esto es para ir con... Con Graciani, tenés que ir vos. Sí, sí. Con la familia. Como Luna de Néz se puede venir junto. Podemos ir, Ariel. Eh, puede estar. ¿Irías conmigo? Lo estábamos llevando muy bien último.